Rap never dies, rap never dies, rap never dies, nigga de verdad Encaro tranquilos 90 BPM, curtiendo la XL como en los 90 Nene Polo Ralph, fin 9, 11, estilo shanky, mareros practice, las cosas van y vienen, vienen y van Rap never dies, nigga de verdad, I'm on the next level y ya van nueve Meses de entrenar, para ser el estelar, no voy de estelar like Nadal, sorbo de la estela Artois, crema lo de Ikan, nena, I'm keeping this alive, fella, hitting really hard, nigga Fuck the dirty caps, como Diddy, I'll be fun, la mente eléctrica y las bitas de falcar Se me conoce por rapear con clase, disfruto cada base, cuido el producto, también el envase, estoy bien entrenado, soy el que obtiene gramos, les pego el beat, quemo weed por las streets, quedo reservado, tirando free, desestresado, soltando skills, eh, como si fuesen dados Mi rap es recetado entre raperos respetados, no se que pintó, pero with my shit pintamos por ahí, so keep it real, man, I'm come on down, I'm real, she's, comprando map, deep have them, uh, 99, she's the L.O.V.P. Smoky Moby Dick, tomando running shit, holy shit Encaro tranquilos, 90 BPM, portiendo la XL como los 90, nene, Polo Ralphie Nike, Eleven estilo shanky, modelo practice, las cosas van, y vienen, vienen y van понимadas, nunca depredados